Hola, mi nombre es Guillermo Rincón, coordinador del Grupo de Catequistas de Primera Comunión de la parroquia Nuestra Señora de las Misericordias, ubicada en Cali, Colombia. Hoy nos encontramos en la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario y reflexionaremos en torno a dos textos, uno del libro del Génesis y otro del Evangelio de Mateo. En el texto del Génesis se nos relata la visita de Dios, nuestro Señor, que se dirige hacia Abraham, donde le anuncia que a pesar de su edad va a tener un hijo con su esposa Sara. Sin embargo, Sara sonríe pensando que lo dicho por Dios no es posible debido a la avanzada edad en la que ambos se encuentran. Este gesto, por un lado, se puede entender como una muestra de incredulidad frente a lo dicho por el Señor, actitud que muchos de nosotros tomamos al creer que para Dios hay cosas imposibles. Por otro lado, el hecho de que Sara sonría cuando escucha la noticia es un signo de sorpresa frente a algo inesperado, pero que siempre ha deseado. Gesto que también tenemos cuando algo parecido sucede, que es de nuestro agrado y nos trae gozo y júbilo. Esto es una invitación para que usemos menos nuestra sonrisa para expresar aspectos negativos como hipocresía, incredulidad o cinismo, y más para expresar lo agradecidos que estamos y la felicidad que representa para nosotros los pequeños pero al mismo tiempo grandes regalos que Dios Padre día tras día nos da, como tener la posibilidad de respirar, de despertar, de disfrutar de su creación, de conocer cosas nuevas, de conocer personas nuevas, etc. Es decir, una invitación para que nos dejemos sorprender por esos regalos que Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a darnos por ser sus hijos. Y que muchas veces no nos detenemos a agradecer ni siquiera con una sonrisa dirigida a aquellas personas por medio de las cuales se nos presentan esos regalos. Personas que nos alegran el día, personas que nos colaboran, personas que de una u otra manera nos ayudan a crecer personal y espiritualmente, compartiendo con nosotros tanto acciones y actitudes para imitar como aquellas que no debemos de imitar. Aparte de esto, otro aspecto importante en este pasaje es la devoción y entrega que Abraham tiene hacia Dios y sobre todo la gran humildad que posee, primero para reconocer la magnificencia de Dios y segundo para reconocer que para Él no hay nada imposible. En ese sentido, el texto de Mateo nos relata como un centurión romano también reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, como Dios, capaz de sanar a su criado con el simple hecho de ordenarlo. Adicionalmente, el centurión da una muestra de humildad no solo al admitir que él mismo es un pecador, sino al querer detener el sufrimiento de su criado, persona que en aquel entonces estaba por debajo de él y al que no le debía nada. Pidamosle al Señor para que nos ayude a ser cada día más humildes, a ser capaces de reconocer a los demás como nuestro igual, como una presencia de Dios en nuestra vida para nuestro crecimiento personal y espiritual y a ser capaces de sonreír a la vida, mostrándole a Dios nuestro Señor el agradecimiento eterno por todos los regalos que día a día nos da. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!